Hoy el calendario lunar dice que es la noche más larga del año. Las cosas no suelen ser casualidades. Es el día en el que vamos a celebrar ese parricinio del Club Atlético de Madrid y Cívicas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La casa de todos los Atléticos y ahora nuestra casa. Para mí, Atlético desde el día que nací, no puedo ver nada que me haga más feliz y poder desearnos a todos lo mejor para el próximo 2023 desde el Cilita Metropolitano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!